Hace una semana presentamos en el Consejo Liberante una rectificativa de presupuesto principalmente debido a la situación inflacionaria. El presupuesto que tenemos vigente hoy fue elaborado a finales de noviembre del año pasado con una perspectiva de inflación para este año que rondaba el 70% y que claramente se vio totalmente desbordada por la realidad. Ahora, entonces nos vemos en la obligación, para poder seguir trabajando, en la obligación de rectificar ese presupuesto, incrementarlo. El presupuesto actual es de 5.600 millones de pesos y la rectificativa prevé elevarlo a 6.900. Entendemos que con esa rectificativa lo que logramos es poder mantener toda la actividad normal que tenemos hoy, cumplir con todos los compromisos, tanto con los proveedores como con los empleados, de la misma forma que se ha venido haciendo hasta el día de hoy. Pero bueno, previendo justamente esos incrementos. Recordemos que se acaba de firmar un acuerdo de paritaria con el sindicato que ya establece el método de ajuste de los salarios hasta final de año y que ese método consiste en reflejar mes a mes la inflación, con lo cual los empleados de la municipalidad quedan perfectamente cubiertos contra la inflación y esa inflación justamente es mucho mayor que el 70% previsto a principios de año, con lo cual nos obliga a esa rectificativa. Por el lado de los ingresos, porque con los ingresos tenemos que hacer frente a esos egresos, también hay partidas que por la inflación se ven incrementadas. Un ejemplo claro de eso es la coparticipación de impuestos. Entonces, es una adecuación del presupuesto que teníamos a la nueva situación económica y a la expectativa un poco de qué es lo que va a pasar en estos últimos cuatro meses del año donde prevemos que la situación sea bastante complicada. Lo último, a nivel local, digo, la recaudación de impuestos locales, ¿cómo viene? Yo diría que está dentro de los parámetros normales. Estamos haciendo, mediante procuradores, gestión de deuda, estamos haciendo notificaciones, pensando en tratar de reducir un poco la morosidad, que es un factor que siempre está presente y que de alguna manera también ayuda a limitar ciertos ingresos. Recordemos que tenemos una tasa de morosidad que es interesante y que una de nuestras funciones justamente es tratar de reducirla al máximo. En el resto de los ingresos, como por ejemplo lo que puede ser tasa comercial, donde ahí hay empresas más bien grandes como supermercados, como bancos, ahí la recaudación es bastante normal, el nivel de cumplimiento generalmente es bueno, donde por ahí tenemos un poquito más de morosidad en lo que es tasa de la propiedad y en la parte de agua, agua y cloacas, que son las tasas que pagan la mayoría de los vecinos de la ciudad.